Andamos en la calle heavy como debe ser. Me pasé. Que te guarda más puyones que una máquina de coser. Me pasé. Eje, 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 eje. ¿Cuál tú prefieres? Eje, 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 eje. Desayamos o te mueres. Chique, 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 chique. ¿Cuál tú prefieres? Chique, 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 chique. Chicca, chique, chique, 99. Trae esas llaves o te mueres. Tú no tiene su flow y yo no soy un Ken. Cuando tu novio me ve se pone el celo, ven, Emma tumbó esto pa' que no pierdes. Y los fines de semana yo te cojo de Ren. Porque tú eres mala, 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 mala. ¿Qué tasa? Te gusta que te den con la llave, mileta. Te eces tú tienes un golpeo, tú tienes un chancleta. Suelta tu novio que está frito con chuleta E-E-E-E-E-E-E. ¿Qué tú prefieres? E-E-E-E. De esas llaves o te mueres. Chica 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 ch me tienes más rápido que un maldito de este. Pásame ese colalé, que yo tengo los metales pa' mandártelo a coser. Y pa' dime qué es lo que es, tú a mí me tienes más rápido que un maldito de este. Pásame ese colalé, que yo tengo los metales pa' mandártelo a coser. Andamos en la calle heavy como debe ser. Me pasé. Que te guarde más pollones que una máquina coser. Me pasé. Eje, 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 eje. ¿Qué tú prefieres? Eje, 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 eje. Eje, 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 eje. De ajuntar los dos loco, loco, sé que me sin y mente abierta. Eje, 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 to' el mundo sabe quién es loco, ya, yo soy me sin y. Eje, mente abierta. Dile tú, dile tú, dile tú. Breakbin producidera. Considera, hay que dar una banda y no es de camión. Cubano, debes chaparle peso ahora. ¿Qué es lo que? Pon la patana de espalda, cayéndola de efectivo. Nosotros andamos controlando la atalvia. Los que controla la atalvia somos nosotros. Dile tú. Dile cuadrón, cubano. DJ Luis, DJ menor Tiki T. Todos los DJ son míos, los fieles a casa. Ja, ja. ¡Cab!